Hoy es un día muy especial para nuestro compañero Milton Después de... ¿Cuántos años? ¿Como tres años? Cuatro años, cinco años La leyenda dice que cuando empezó el marzo Cherokee Iba en la primaria Y apenas la acabé de terminar y vinimos a calar aquí el XJ ¿Cuál es tu predicción, güey? ¿Qué crees que vaya a pasar? Pues esperemos que no pase nada malo porque tenemos Varios años esperando a que nuestro amigo sea feliz Así que no queremos que sea un momento sad Acompáñenos a ver esta gloriosa historia ¡Gracias! 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 Dale, dale Así como iba No Esta piedra wey No puede pasar por ahí No No para atrás A huevo es por esta piedra wey Ahí Todo para allá Todo para allá Acá A ver que jale traes Milton una especificación de tu carro Forlink delantero Atrás muelles Volteadas Recorrió como 6 pulgadas Enfrente se recorrió 9 pulgadas el diferencial Si más no recuerdo Llantas 44 Positivo enfrente Me pasé a comprarle un nuevo mono ¿Y el mono cuando se lo vas a meter? ¿Qué diferenciales Milton? La de las 60 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 La de las 61 Alguerrido Si mejor See armado Más Si Hair Oh Le toesto Así que ¿Qué parece? . No, gracias con esa wey Voy a hablar con esta, no Anda más para allá wey, espérate un poquito más Me hubiera desconectado los linkets wey Los linkets, para que abriera Nomás le equipas quitar uno wey Ahí viene un monstruo ahí atrás ¿Vale? ¿Vale? Dale, 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 dale No, ya la puedo ¡Ala! Vezi voi, lasas ver bien fácil tú No, ya la primera Ay, ahí va a subir Ahí está Ay, ay, ay ¿Vale? 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 no torces el volante derecho así derechito derechito ir a golpe ir a golpe por power ir a golpe 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Viste con piedra de este lado? De los dos, tienes que pasar por arriba de esta ¡Dale, dale, dale! Dale para atrás Dale para atrás Todo para allá Ahí, así Dale, dale, dale Todo para acá Derecha, derecha Así Derecho, derecho Batállale, batállale Hay que hacer Un granito que hayan no para que se tiene Ha, ha, ha. ¿Todo para allá? ¡Vamos para atrás! ¡Esto es una piedra! ¡Vale, dale! ¡Para acá! ¡Vale a la izquierda! 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 ¡Dale! ¡Dale así como vas! ¡Dale! 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 ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Se quebró! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda! ¡Vale a la izquierda!